El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que se suspenda la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, aún con los amparos que se han promovido en contra de la obra. Claro que hay un interés político y también económico. Más que nada puedo probar que hay un interés político, porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros. Entonces, sí sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley. Entonces, no pueden, aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues hay instancias y lo más que lograrían serían demorar el proyecto. Es lo único. Pero además, si eso lo lograran, yo tendría aquí que informar por qué se detiende y quiénes son los responsables. En conferencia de prensa, el presidente aprovechó para aclarar que el gobierno federal no va a imponer la tenencia vehicular y destacó que existe una sociedad plural, aunque hay conservadores que en lugar de cerrar filas, apuestan a que al gobierno le vaya mal. Es increíble cómo inventan cosas nuestros adversarios, los del Partido Conservador, y muestran del cobre. No cabe duda de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía y son muy cretinos con todo respeto. En torno al tema migratorio, señaló que se tienen identificados 68 cruces fronterizos sin vigilancia y explicó que su gobierno heredó una situación de corrupción que ha trastocado al Instituto Nacional de Migración, mismo que se está limpiando, y esa labor, dijo, lleva tiempo. Resaltó que México estaría dispuesto a proteger a los niños migrantes en caso de ser necesario. Hoy en la mañana estuvo la directora del DIF en la reunión y el DIF nacional en coordinación con los DIF de los estados se van a dedicar a atender a los niños migrantes. Esa es la instrucción que han recibido tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Y si es necesario los abrazamos y los protegemos y los hacemos mexicanos. Por su parte, los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, quienes estuvieron presentes en la conferencia, expresaron su respaldo al plan del gobierno federal para enfrentar el flujo migratorio que pasa por sus estados. Finalmente, el secretario de Relaciones Exteriores llamó a la comunidad internacional a que se comprometa, apoye y participe en las acciones emprendidas por México en materia de migración, porque es obligación de todos y ahora es cuando. ¿Qué estamos pidiendo? Que participe la ONU, Naciones Unidas. No es un tema nada más de México, no es un tema nada más de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Entonces, si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo, pues tenemos que hacer causa común. Con información de Susana Cerezo, Notimex.